A ver compañero, póngale, póngale el anillo a su futura mujer, presuma el anillo delante de todos, por favor. Que inviten a la boda, ¿no? Que inviten a la boda, ¿eh? Bueno, ya en el cajón de los sustos ya está preparándose la primera cosa de la tarde, ya vamos a esperar que nos haga la seña el buen Fidel González, el narrador, cuya el Cruz Azul. Muchachos de la banda de la monta. Sabernos la niña, la beso. ¡Fuerto! ¡Fuerto, como la de los solitos y gracia, el señor Dujo Azul. ¡Fuerto! 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 Ahí lo tenemos en sangre, la primera jugada, y se va al centro de la mano. ¡Fuerto! ¡Fuerto! culos haber muchacho, Zugri bueno en� pour s'amener un buen fr snaku. ¡Fuerto! 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 Keep your THEY! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.